Bueno, bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, como bien estáis viendo en el título a un vídeo que tiene que ver con el tema de Hello Neighbor Bueno No sabéis la cantidad de mensajes y de emails y de cosas que recibo acerca de Hello Neighbor Voy a quitar los cascos porque no necesito para nada en este vídeo Y me preguntáis un montón un montón de veces sobre Hello Neighbor, si es algo de Hello Neighbor ¿Qué está pasando con Hello Neighbor? ¿Por qué ha salido Hello Neighbor? Porque estamos ya en febrero prácticamente y no tenemos nada de Hello Neighbor Pues la verdad es que no iba a hacer este vídeo obviamente si no tenía nada que comentaros ni nada que compartir con vosotros Tengo, tengo algo que comentaros Tengo algo que compartir con vosotros, tengo información nueva. Como bien sabéis la última semana, los señores de Hello Neighbor, voy a alejar un poco la cámara, ¿vale? Que me noto como muy empotrado. Los señores de Hello Neighbor, los de TinyBuild sabéis que es el publisher que lleva a Hello Neighbor, ¿vale? Y estuvieron en un evento que que es el Pack South, que se celebra en Estados Unidos No sé si es en Seattle o donde sea, pero la cuestión es que estuvieron en ese evento donde ahí presentan sus juegos su stand y demás, ¿vale? El tema es que allí estuvieron pues trabajando en el evento básicamente enseñando Hello Neighbor al mundo y a otra mucha gente que no ha podido probarlo y que no, pues eso, básicamente ni le ha interesado el juego ni tiene una key, ni se ha enterado de que existía y demás. La cuestión es que me han estuve mandándoles mensajes, ¿vale? No sé si os lo puedo enseñar voy a leer por si me dijeron algo, ¿vale? Porque fueron un poco o sea, muy majos como siempre pero me escribieron un par de cosas de hecho me escribió el tipo desde el avión estaba volviendo desde el evento ¿vale? Porque ayer pues eso fue un día un poco extraño de hecho me hablaron a las 5 de la mañana en España que yo estaba terminando Resident Evil 7 que ya me lo he pasado y es un... Me ha gustado mucho Resident Evil 7 eso me parece un juegazo y nada me hablaron y yo diciendo ¿qué hacen? hablándome a estas horas esta gente después de no contestar y ya lo último que le puse fue estoy bastante hypeado por lo que vaya a ocurrir esta semana si sacáis algo, ¿vale? Eso fue lo que yo les puse y me contestaron que no contara con ello esta es la novedad Resulta que están trabajando muy duro en el juego ahora mismo ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el juego se vaya a retrasar otra semana más otra alfa que vamos a tener retrasada y que igual no va a salir esta semana ¿vale? Para mucha gente que no para de preguntarme Oye, ¿veres qué ha pasado? Oye, ¿veres por qué no hay Hello Neighbor? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Vamos a morir todos? Pues aún no hay Hello Neighbor ¿vale? Yo estoy tan impaciente como vosotros de que salga ¿vale? Y seguramente este va a ser el último vídeo que voy a hacer hablando del tema porque claro esto lo he ido hablando con ellos y siempre que tengo un poco de información sobre el tema lo traigo a mi canal porque sé que muchísimos de vosotros os interesa y queréis saber sobre el estado del juego también aprovecho para hablar sobre el caso de Benanet 2 que muchos de vosotros han dicho oye, Benanet ha muerto no, no, no están trabajando en el juego y cuando lo terminen lo traeremos en el canal y lo reventaremos y todo ese tipo de cosas así que solo os pido calma y paciencia y ya veremos porque es que yo soy el mismo que digo joder, me cago en la leche yo que quería viciar otra vez de nuevo y no tenemos nada y mira, estoy con una pinza ya porque no sé qué hacer con mi vida y nada no podemos hacer nada simplemente esperar y decir yo les he comentado ¿vale? que prefiero que saquen algo bueno aunque tarden más tiempo ¿no? que no saquen una mierda hablando en claro y que no nos guste o que esté muy poco trabajado así que vamos a darle esta semana también que necesitan y bueno las que necesiten nos comeremos ¿vale? porque son ellos los que deciden cuándo sacan las cosas y cuándo no entonces básicamente vamos a relajarnos un poco los pechos vamos a esperarnos y ya está también os comento que me han dicho que cuando se haga la nueva actualización me van a dar bastantes claves para regalaros ¿vale? puso dos fuquerenos dos fuquerenos la gente los americanos los ingleses los que no hablan español entienden los fuquerenos como los fuquerinos los fuquerinos entonces ya le he puesto de fuquerinos ¿vale? los fuquerinos o fuquerenos total chicos que tendremos claves de Hello Neighbor cuando salga ¿vale? porque yo haré un streaming de estos de toda la hostia haremos un repaso de todo y reventaremos Hello Neighbor como toca así que simplemente os pido paciencia chicos que esto es lo que hay ¿vale? a mi también me jode un poco por el no poder no poder jugarlo ¿vale? y lo siento si no os he sacado imágenes de la conversación ¿vale? y estuvimos hablando pues eso cosas que pues que quizá no se pueden ver ¿vale? y todo eso también que muchas veces chicos por todo el apoyo que estáis dando al canal sea mucho o poco cualquier comentario suscripción like sabéis que que ayuda muchísimo y nada ¿qué os voy a decir? sin más chicos que lo dejo aquí más que nada para los que preguntan y me seguís enviando oye oye ¿qué pasa con Hello Neighbor? ¿qué ha pasado con Hello Neighbor? pues ya os comento a ver las novedades que hay de Hello Neighbor si sale algo nuevo pues haré otro vídeo obviamente y si no chicos pues este va a ser el último vídeo hasta que salga la actualización de Hello Neighbor haremos haremos juegos random me falta aún jugar algo de Happy Wheels que me habéis pedido y nada seguiremos esperando ¿vale? el tema así que sin más chicos espero que os haya gustado perdóname porque hoy tengo el día peor incluso que ayer ¿vale? si me notéis un poco raro que os quiero un montón que nos vemos unazo muy pero que muy grande hasta la siguiente